Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy vamos a reaccionar A los momentos graciosos Fury Moments Files, como queráis llamarlo De 2022, vamos a ver Qué cosas nos van a hacer gracia en este año tan bonito Que llevamos hasta ahora Amigos, dentro vídeo Ojo, vamos allá G2 contra Nip, mirad Uh, casi le enchufa al Wallman Pensaba que no lo iba a matar Pensaba que fallaría el de rampa, sabéis No ¡Nooo! 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 ¡No me ha matado! Flop, ¿qué has hecho, Flop? Un Wallman, no ¡Wallman! ¡Esto es un Wallman en todas las reglas! Esto es un putísimo Wallman killer, señores A real one ¿What? Y ha matado al Tizian Porque se ha puesto a mirar al aire Como en plan, ha volado, ¿sabes? ¡Oh! ¡No, no se lo ha apagado! ¿What? Pero aún así como aquí ha petado Y, y, o sea, en plan Ni ha petado ni después, ¿no? No le da No puede darle a eso ¡Qué putada, chaval! Hostia, 32-31, chaval ¡Uuuh! 32-31 58 kills ¡Nooo! ¡Nooo! No está mal, no está mal para llevar esto ahí Por si te hace falta para un cuba libre Lo típico que llevas siempre cuando sales de festival De hecho, se sale así ahora de festival Por si no tienes hielos para hacerte un cubata Pues oye Los llevas en la cabeza No se te pueden olvidar No 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 Putada eso, chaval Que se te pongan en medio Es que es amazing Bueno, bueno, bueno en el Muya ¿Qué hace? ¿Que se quema? Eso es porque el Molo era de simple Si lo tiras tú, lo tiro yo No lo mata Ojo, Fallen Calera ¿Qué hace? Y es tan larga Y es tan larga Y lo mata de larga Ojo, eh Hostia, este clip es loquísimo Este clip es loquísimo Mirad al otro Y ahora mirad al otro ¡Se lo ha tirao a él! ¿Cómo le explicas a tu colega ahí Que le has metido con la piña ¿Sabes? Oh, qué buena El primo es imp... ¡No! Tres de vida El primo el Tencer a ese Pero en plan Que Jax haga esto O sea, esto no es nada, de verdad O sea, yo conozco a Jackie Que es colega mío Y ha venido aquí a casa unas cuantas veces Esto no es nada Está grillado El Jack es la polla, eh El Jack es la hostia Denme caso Algún día jugaremos con él Y con este Con el otro ya hemos jugado Con el Nico ya habíamos jugado Bueno, a ver qué pasa aquí ¿Qué hacen? ¡Oh! ¿Esto qué se llama? ¿Hacer un liquid? ¡Oye, Kenny, no me la hagas! ¿Está a otro? No, el otro No es vivo N- Sorry No, me... No, no... ¿Camel? ¿Este cameló? ¿Este cam... ¡Este cam Kirsty! ¿Este mio? Puto gancho Joder, uno para cuatro ¡Jajaja! ¡Están dando vueltas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Estoy de puta! ¡Lo ha escuchao! ¡Qué mala suerte el otro que lo ha escuchao! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Al flop le pasan todas las cosas raras, ¿eh? Cuando salgo, voy al piso. Estoy tratando por Gambit. ¿Por qué? Creo que son los mejores y ganarán a este campeón. ¡Están eliminados! ¡Oh, mierda! Le pregunta a la tía... ¿A qué equipo en plan apoyas? Y le dice... ¡Gambit! Dice, ¿por qué? Dice, porque creo que son los mejores o algo así le ha dicho. Y le dice la tía... Fueron eliminados ayer. ¡Oh, fuck! Ok. Madre mía, qué ronda, chaval. Perfectamente podrían haber sido pastelito y mi hermano. ¡No lo ve los cuatro tercios! ¡Los putos cuatro tercios, chaval! ¡Mirad esto! ¡Miradlo ahí! ¡No lo ve por los cuatro tercios! Y no será porque esté lejos de la pantalla, ¿eh? Que lejos no está. Es una putada eso de los cuatro tercios. Es una putada, Carlos Zinas. Tiene buenas o malas. Vamos a encontrarlo aquí. Así que puedes ver que tiene la mano en su mano. Y se panica. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! A ver qué hace padre. ¡Oh! No, 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 no. ¡Stop it now, boys! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡The tilt! Madre del Señor, qué desastre. Sí. Hasta al mejor jugador del mundo le pasa eso, chavales. ¿Qué hace quitando el silenciador el Dupree? Es que el misclick ese es la puta mierda, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¡Bro! ¡No quiere, no! ¡Bro! No! No, no! ¡Ay! No. 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 Lo mismo, ¿no? Se mata el solo. Oh, Elian. Elian, Elian. Elian, elian. Oh, oh, oh. Oh, fijo. Oh, fijo. They beg to be, guys. They beg to be. They beg to be. No la lies, papito. No la lies, Pasha. No la lies, Pasha. No la lies, Pasha. No la lies, Pasha. No. Hold them stairs. Hold them stairs. Shadow and default. There's default. Oh, oh. Shadow, right? Oh, oh. Shadow. Oh. Shadow. What the hell? Oh, my God, I'm alive. Oh, oh. La humillaba. Como lo acabas de humillar. Amigos, espero que os haya gustado el video. Reventad ese botón de likes. El Tito Sulta nos quiere. Y nos vemos, Berisur. Mañana, streaming. Os espero ahí. Chao. Sulta. Chao. Chao.